Y dímelo, vení, 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 y dímelo, vení, 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 y dímelo, vení, vení, vení Es de la calle, es de la calle En el negocio rápido y astuto, haciendo un negocio más discreto Y nunca fui al instituto, gracias a Dios ganó más en esto El sueldo de un maestro, que con sus palabras me abusaron Que si era malo me abusaron, de mis impuestos que sale su paro Pero bueno yo no le paro, y seguimos como antes Guante, capucha y moto, y no es pa' ir delante Y se pone interesante, y la cosa está caliente Ahora más tú nos da al cante, en vez de ser cantante Y tiramos para adelante, aunque uno no se aguante Con el normal del 2001, con el venilote antes Que si yo he ido de antes, la verdad que no y no miento Conozco grupos cerrados, como también grupos abiertos Y no hacen ni concierto, y ganan más eso es cierto Pero al menos no están en redes, cagándose los muertos MDLR no está fuera, MDLR dentro MDLR no estamos fuera, MDLR dentro No lloramos por visitas, ni me rayo por críticas Tampoco si me publica, o si mi música clica Por la crambia de temática, eso a mí nunca me pica La calle te domestica, pa' que no caiga el pique Y la vida lo cae, lo malo provoca, ya no sé ni qué hacer Y si para no para, si para te chocan, eso tienes que entender Y no son de calle, no son de calle, nunca han sido de la calle Y no son de calle, no son de calle, nunca han sido de la calle Y así la calle me enseñó, aquí no se llora por mujeres Solamente ha sido por tu madre, que es la única que te quiere Los dineros no los míos te tapasan, los tíos a la policía le regalan guasa Luego tú no sabes lo que pasa, aquí no es guasa, guasa Los dineros no los míos te tapasan, a la policía los tíos regalan guasa Luego tú no sabes lo que pasa, aquí no han sido guasa, guasa Los dineros no los míos te tapasan, los tíos a la policía le regalan guasa Luego tú no sabes lo que pasa, aquí no han sido guasa, guasa Los dineros no los míos te tapasan, los tíos a la policía le regalan guasa Luego tú no sabes lo que pasa, aquí no han sido guasa, guasa Los dijeros de los míos, ¿qué te pasa? Los tíos a la policía, le alejan la guasa Pero tú no sabes lo que pasa Aquí no ha sido guasa o guasa Aquí no ha sido guasa o guasa Aquí no ha sido guasa o guasa Aquí no ha sido guasa o guasa